Bienvenidos a este video dedicado a ayudarte a conseguir una de las cosas más importantes para ti y tu bebé, una buena noche de sueño. Como padres, sabemos que la falta de sueño puede ser una de las situaciones más estresantes y agotadoras, tanto para nosotros como para nuestro pequeño. Pero no te preocupes, porque hoy te daremos algunos consejos y técnicas para ayudarte a dormir a tu bebé de manera efectiva y segura. Así que prepárate para aprender algunos trucos que harán que tanto tú como tu bebé puedan disfrutar de un sueño reparador y tranquilo. Comencemos. Establecer una rutina. Los bebés necesitan una rutina para sentirse seguros y saber qué esperar. Crea una rutina relajante y consistente antes de acostar al bebé. Por ejemplo, un baño tibio, un masaje suave y una canción de cuna son actividades que pueden ayudar a relajar al bebé y prepararlo para dormir. Crear un ambiente tranquilo. Un ambiente tranquilo y oscuro ayuda a que el bebé se relaje y se sienta cómodo. Asegúrate de que la habitación esté a una temperatura confortable y que haya poco ruido. Puedes usar cortinas opacas para reducir la luz y un humidificador para mantener el aire húmedo. Colocar al bebé en la posición correcta. Coloca al bebé boca arriba en su cuna para dormir. Esta es la posición más segura y ayuda a prevenir el síndrome de muerte súbita de lactante. Además, asegúrate de que el bebé no esté cubierto con demasiada ropa o mantas. Dar un chupete. Dar un chupete al bebé puede ayudarlo a calmarse y a dormirse. Sin embargo, no lo obligues a usar uno si no quiere. Mantener una alimentación adecuada. Un bebé bien alimentado tiene más probabilidades de dormir mejor. Asegúrate de que el bebé esté bien alimentado antes de acostarlo. Si el bebé se despierta con hambre, dale de comer y luego vuelve a acostarlo. No sobreestimular al bebé. Evita estimular al bebé antes de acostarlo. Jugar con él o hacer actividades activas antes de dormir pueden hacer que el bebé se emocione y le cueste dormir. No dejar llorar al bebé solo. Es importante que los padres respondan a las necesidades del bebé cuando llora. Si el bebé llora, asegúrate de ir a verlo y consolarlo. Si llora mucho, puede ser una señal de que algo no está bien, así que consulta con un pediatra. Establecer horarios de siesta. Además de tener una rutina antes de dormir, también es importante establecer horarios de siesta durante el día. Los bebés necesitan dormir varias veces al día, y establecer horarios de siesta puede ayudarles a dormir mejor durante la noche. Usar una luz nocturna. Una luz nocturna suave puede ser útil para que el bebé se sienta más cómodo y seguro en la oscuridad. Asegúrate de que la luz no sea demasiado brillante y de que no apunte directamente hacia la cuna del bebé. Ajustar la temperatura. La temperatura de la habitación también puede afectar la calidad del sueño del bebé. Asegúrate de que la temperatura no sea demasiado alta ni demasiado baja, y viste al bebé con ropa cómoda y transpirable. Dar un baño antes de dormir. Un baño tibio puede ser relajante para el bebé y ayudar a que se sienta más cómodo antes de dormir. Sin embargo, no es necesario bañar al bebé todos los días, ya que el agua y el jabón pueden secar la piel del bebé. Utilizar música relajante. La música relajante puede ayudar a calmar al bebé y crear un ambiente tranquilo antes de dormir. Escoge música suave y tranquila, y evita la música ruidosa o con ritmos fuertes. Probar diferentes posiciones de sueño. Aunque la posición boca arriba es la más segura para el sueño del bebé, algunos bebés pueden sentirse más cómodos durmiendo en una posición diferente, como de lado o boca abajo. Si decides probar una posición diferente, asegúrate de hablar con un pediatra primero. Consultar con un pediatra. Si tienes alguna duda o preocupación sobre el sueño de tu bebé, no dudes en consultar con un pediatra. Los pediatras pueden ofrecer consejos personalizados y ayudarte a encontrar la mejor manera de dormir a tu bebé. Proporcionar un ambiente tranquilo. Es importante crear un ambiente tranquilo y relajante antes de dormir. Evita ruidos fuertes y luces brillantes, y trata de mantener la habitación tranquila y oscura. Utilizar un saco de dormir. Los sacos de dormir pueden ser una buena opción para los bebés, ya que les permiten moverse libremente mientras están abrigados y seguros. Los sacos de dormir también pueden ayudar a prevenir que el bebé se destape durante la noche. Mantener la cuna libre de juguetes y objetos. Es importante mantener la cuna del bebé libre de juguetes, almohadas, cobijas y otros objetos sueltos que puedan ser peligrosos para el bebé. Un ambiente libre de objetos puede ayudar a prevenir el síndrome de muerte súbita de lactante, SMSL. No acostumbrar al bebé a dormir en brazos. Aunque puede ser tentador acostumbrar al bebé a dormir en brazos, esto puede dificultar el proceso de enseñarle a dormir solo en su cuna. Es importante acostumbrar al bebé a dormir en su propia cuna desde el principio. Darle tiempo al bebé para dormir solo. Aunque puede ser difícil dejar al bebé solo en su cuna, es importante darle tiempo para que se acostumbre a dormir solo. Si el bebé llora, espera unos minutos antes de intervenir para darle la oportunidad de calmarse y dormir solo. Ser consistente. La consistencia es clave cuando se trata de dormir a un bebé. Es importante establecer una rutina consistente y seguir las mismas técnicas de sueño cada noche. Con el tiempo, el bebé se acostumbrará a la rutina y aprenderá a dormir solo en su cuna. No utilizar dispositivos electrónicos antes de dormir. Los dispositivos electrónicos como la televisión, el teléfono móvil o la tablet pueden interferir con el sueño del bebé, ya que emiten luz azul que puede interrumpir el ritmo circadiano del cuerpo. Trata de evitar utilizar estos dispositivos antes de dormir y apaga los que estén en la habitación del bebé para que no lo molesten durante la noche. La importancia de la consistencia. Una rutina de sueño consistente puede ayudar al bebé a sentirse seguro y cómodo antes de dormir. Asegúrate de seguir una rutina de sueño regular todas las noches para ayudar al bebé a reconocer cuando es hora de dormir. La importancia de la paciencia. Dormir a un bebé puede ser una tarea difícil y puede llevar tiempo. Es importante tener paciencia y no perder la calma. Si el bebé llora o se despierta durante la noche, acude a él de manera cariñosa y trata de tranquilizarlo. Con el tiempo, la rutina de sueño del bebé debería mejorar. Identifica los signos de sueño. Aprende a identificar los signos de sueño de tu bebé, como frotarse los ojos, bostezar o frotarse las orejas. Estos signos pueden indicar que el bebé está cansado y listo para dormir. Evita la sobreestimulación. Evita la sobreestimulación del bebé antes de dormir, como jugar con juguetes ruidosos o ver programas de televisión. Esto puede hacer que el bebé esté sobreactivado y tenga dificultades para dormir. Espero que los consejos que te hemos brindado te hayan sido útiles para dormir a tu bebé. Recuerda que la calidad del sueño es esencial para el crecimiento y desarrollo saludable de los bebés. Siguiendo estos consejos, podrás crear una rutina de sueño efectiva para tu pequeñín. La paciencia y la consistencia son dos de las claves más importantes para lograr una buena rutina de sueño. No te desanimes si tu bebé no sigue el patrón de sueño que esperas al principio. Los bebés son impredecibles. Mantén la calma y sigue trabajando en la rutina que funciona mejor para tu bebé y para ti. Recuerda que cada bebé es diferente, por lo que debes experimentar para encontrar lo que funciona mejor para ti y tu pequeño. Si un consejo no funciona, no te desanimes. Prueba otros consejos o habla con tu pediatra para obtener más recomendaciones. No subestimes el poder de la relajación en la hora de dormir. Crea un ambiente tranquilo y agradable para tu bebé, con luces tenues, música suave y una temperatura agradable. Esto ayudará a que tu bebé se sienta más relajado y listo para dormir. Finalmente, no dudes en buscar ayuda si la situación se vuelve demasiado difícil de manejar. Habla con amigos, familiares o profesionales si necesitas consejos o apoyo adicional. Juntos podemos ayudar a que tus noches sean más tranquilas y las de tu bebé sean más reparadoras. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Gracias por ver el video.